Bueno, chicas, escuchadme. Bien, el siguiente juego se va a llamar sillas. Si las hacemos para grupos, unos que vais por pareja y otros que vais individuales. Los que vais por pareja, vais de la mano y lleváis un malo de la mano. Intentáis pillar a los que no van individuales. Una vez que pilláis a todos, cambiéis las botanas. Si, a partir de la cintura para abajo, ¿vale? Si, a partir de la regla, a partir de ahí se retira, se retira, se retira, se retira, se queda en su mano y también la patata. Vamos a chuparle. Y, si, si. Poner a por pareja, ¿vale? Podeis. Ahora vamos bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Esto no es que se vea bueno. Cuando ya nos están en suerte, vamos. Vamos, cuando ya nos está en suerte, vamos. Vamos. ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos!